¡Ay, Dios mío, qué rosas más bonitas que me ha regalado Tonino! Si es que está cogiendo el chico hasta buen gusto, fíjate tú, fíjate tú. Hoy el día no va de rosas, precisamente, sino que va de hojas y, mejor dicho, va de grelos. Ya verás qué crema de grelos que vamos a hacer. Impresionante, porque casi casi el día hoy va dedicado, digamos que a Galicia. Un pequeño guiño a Galicia, porque lo que vamos a hacer, aparte de estos grelos maravillosos, nos vamos a marcar tú y yo un plato con unas vieiras, unas zamburiñas, vamos, tengo de ambas, lo que tú decidas. Lo que yo sí que sé es que me voy a mismo porque me ha invitado un amigo a comer en con barro. Una lamprea impresionante. ¿Que qué es la lamprea? Pues para mí, el rey de los pescados en Galicia. ¡Vamos! No veas qué marisco. Mira las lampreas, qué buena pinta tienen. ¡Buah! Aquí empezamos... Operación Lamprea. ¡Hombre, aquí está Diego! No han abierto todavía. ¡Diego! Llego un poco tarde, pero aquí llego. Mira, mira cómo te estoy esperando. Bien, bien, que ya tenéis que abrir. Con nuestra amiga Lamprea. Bueno, oye, qué pinta que tiene. Está la Lamprea en su punto. No veas la manzanita. Bueno, ¿la mía viene ya o qué? Ahora mismo. Marela, por favor. ¿Nos puedes poner...? ¿Me la están preparando? Te la están preparando. El teléfono, es que tengo que pegar una llamada a Washington, amigo. Lo tienes por ahí. Oye, se enfría, ¿eh? No, no, que ya estoy aquí. Un momento. A ver si hay suerte. Lo bueno de conocer a todo el mundo es que espías y no se enteran de Dios. Hola, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Que me ha invitado aquí un jefe a tomarme la Lamprea. Pues muy bien, le estamos preparando ya la Lamprea para que usted se come. Pues muy bien. A ver cuándo me pasas la receta, porque... Bueno, sabes que, José, la receta es el jefe para que me va a comprar. José, por favor. Hombre, haciendo un gran favor, pues se lo podría dar, pero vamos. Este señor lleva en este restaurante casi, casi 30 años. Sí, señor. Desde que llegaste de Galicia... ¿A qué te he llegado de Galicia? Esto es un jefe de cocina, como Dios manda, y menú equipo que tiene. ¿Cómo se come aquí? Bueno, ¿el teléfono está por allí? No, por ahí, mira, por ahí está. Vale. La receta ya tendrás cuando tenga el teléfono, claro, cuando lo encuentres. Bueno, sí, sí. Luego te veo. Vale. Gracias. 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 Muy bien. Ya he pegado la llamada, perfecto. Madre mía, qué pinta que tiene esto. Yo ya he empezado, no te expreso. Un poquito de azúcar, ese vino tinto maravilloso. Ya, 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 ya. ¿Está bien? A ver, la lamprea está de 200. ¿Y lo de la manzana? La manzana es una tradición familiar de los abuelos, de mis abuelos, los padres de mi padre, de toda la vida, que hace un maridaje perfecto con la lamprea. Pero yo esto... Con un poquito de vino del condado, con la manzana asada y un poquito de azúcar, es un maridaje, una combinación fantástica. Un poquito, un poquito, pero vamos, aquí hay vino en todos lados. Aquí, aquí, acá. Madre mía, qué pinta que tiene. ¿Y esto lo habéis hecho desde que abristeis el restaurante? Desde que abrió el restaurante. Hace 30 años mi padre que inauguró aquí con barro. Y es una tradición que todos los años, todo el mundo viene, cuando llega a principios de enero, hasta que empiezan los primeros cantos del buco, todo el mundo que le gusta la lamprea se viene aquí a tomar esto. Y tú no podías faltarme este año. ¿Vamos? Vamos, yo... Oye, ¿y la receta me la vas a dar? Ustedes ya sabes que es un secreto familiar, siempre estamos con las mismas. Y no hay manera contigo, ¿eh? O sea que tengo que venir aquí a comerla o nada. Oye, un homenaje a tu padre por este restaurante tan chulo y este plato mítico. Madre mía, yo te veo en casa ya mismo, que seguimos cocinando. Pues con esta maravillosa cruz, cómo no, de Santiago es con lo que vamos a empezar ya mismo la tarta. Porque vamos a hacer, ya que estamos hablando de Galicia, con esa lamprea que me he comido, que no veas cómo estaba de rica. Madre mía, vamos a empezar ya casi por el final. Por un final que podría ser el principio, porque esta tarta de Santiago es una de esas tartas ya míticas. Y vas a ver qué sencilla que es. Y vamos a empezar aquí ya mismo con el horno encendido. El horno lo tenemos a 180 grados. Y aquí empezamos ya con todos los ingredientes. ¿Cuál es el ingrediente principal de una tarta de Santiago? Por otro lado, curiosamente, la almendra. Y con esta almendra, y sobre todo con la almendra en polvo, comenzamos a preparar el plato en cuestión. Y vamos a empezar midiendo ya mismo, o mejor dicho, pesando el azúcar. Necesitaremos 100 gramos. Y hoy yo voy a utilizar dos tipos de azúcar. Dos tipos de azúcar que muchas veces al final es la misma. Azúcar que puede venir de caña de azúcar o que puede venir de remolacha azucarera. Pero vamos a utilizar el azúcar, la blanca refinada, la de toda la vida, la que nos tomamos con el café. Pero vamos a utilizar también un azúcar que tú me has visto utilizar a mí muchas veces. Azúcar moreno, que no deja de ser, digamos, un azúcar que se podría decir integral. Y vamos a empezar también, cerrándolo primero con suma facilidad, otros 100 gramos de azúcar. Pero en este caso, azúcar blanca. Y ya con los 200 gramos, cerramos el azúcar. Y no me dirás que no es fácil utilizar este azúcar. Vamos, menudo invento. Maravilloso. Y ahora ya, el azúcar entra aquí en este cuenco. Y ahora lo que hacemos, en este mismo cuenco, vamos a pesar 200 gramos de mantequilla. Vamos allá. A ver cuánto pesa esta mantequilla. Más o menos. Amigo, me va de maravilla porque pesa 200 gramos. Por lo tanto, ni la peso ni nada. ¿Queda claro? Más fácil el agua. Significa que toda esta terrina la introducimos en el interior tan rápido como esto. Fíjate. Y ahora empezamos a batir el conjunto para que azúcar, tanto la morena como la blanca, se mezcle fácilmente con la mantequilla. Y aquí ya lo que empezamos a tener es, nada más ni nada menos, que 4 huevos. 4 huevos que, curiosamente, también son 200 gramos. Por lo tanto, 200 de azúcar, entre morena y blanca. 200 de mantequilla. 200 de peso en huevos. Primer huevo hace ya acto de presencia en el interior del cuenco. Y ahora ya, después del segundo huevo y como si fuera esto el intermedio de una película, paramos un momento la maquinita, levantamos, y con la ayuda de una espátula tan chula como esta, simplemente rebañamos el interior del cuenco para estar seguros de que no se nos queda mantequilla, como se ha quedado, pegada al exterior del cuenco, y estamos seguros de que todo se va mezclando por igual. Y seguimos mezclando, porque yo creo que el tercer huevo casi casi ya puede hacer acto de presencia. Y ahora ya, una vez más, el último huevo. Y ya tenemos los 4 huevos, dicho sea, 200 gramos en el interior. Y mirad cómo ha quedado. Si veis, el interior queda como cortado. No pasa nada, no te apures, porque ahora ya entra en juego la almendra. Fíjate, la almendra que es curiosa. La almendra, almendros que se diga, no ha habido en Galicia. Pues esto es curioso, cómo de alguna manera, poco a poco, va llegando del Mediterráneo la almendra, muchas veces por barco, hasta Galicia, ya desde casi casi desde el comienzo de la Edad Media. Y poco a poco, estas preparaciones de almendra, que en toda la Edad Media se hacían muchas veces en plan salado, una especie de almendra con pollo. Esta mezcla de pollo con almendra se llamaba de alguna manera menya blanc, que venía un poquito de la zona de Cataluña, de la zona del Levante español, y este menya blanc se convirtió en plato salado, que luego acabó siendo plato dulce, que se dañaría muchas veces a estas preparaciones azúcar. Cuando la almendra pasa de ser, digamos, esta mezcla de puré de pollo con almendra, a convertirse en bizcocho, pues esto tuvo que ser. Seguro que, por casualidad, un día que no debió haber trigo y no había harina, y por lo tanto, por lo que fuera, había almendra, y alguien dijo, bien, si esto parece harina. Y así empieza a entrar la almendra como si fuera harina en una preparación, en una tarta tan rica como esta. Digo yo que el tema viene de ahí. Pues bien, vamos echando ahora ya aquí la almendra, que adivina qué cantidad. Tú lo has dicho. 200 gramos, 200 de azúcar, 200 de mantequilla, 200 de huevo, 200 de almendra. Esta receta es, vamos, esta receta es para repetirla en cualquier parte del mundo, estés donde estés, y que no se te olvide nunca la receta en cuestión. Bajamos este brazo y seguimos mezclando. Ya mismo podemos echar la harina. Eso sí, la harina aquí es prácticamente un toque. Esto es lo único que no son 200 gramos. ¿Qué cantidad de harina? Fíjate, todo 200, excepto la harina, que van a ser 25 gramos, nada más ni nada menos. Introducimos ya la harina y dejamos que se siga mezclando. Y le subo un poquito la velocidad. Pues curiosamente, la primera receta que aparece, digamos, de un bizcocho con almendra, en España, data del 1577. Pero la tarta de Santiago acaba llamándose así, tal vez porque esta tarta de almendras se les daba muchas veces a los profesores justo cuando había la graduación en la Universidad de Santiago. Y de ahí debe venir un poquito que esta tarta de almendras acabara cogiendo este nombre magnífico de tarta de Santiago. Y ahora esta tarta, que sí que está. Y lo que tengo aquí es un molde de tarta con el fondo magnífico que se saca de lo que es el exterior, el anillo exterior, y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Una buena mantequilla tan chula como esta. Lo embadurnamos todo muy bien. Ponemos una capa fina de harina. Sacamos el exceso de harina y ya sabemos que no se nos va a pegar. Esto ya está. Tan fácil como lo que has visto. Retiramos rápidamente. Se paran las revoluciones. Retiramos con tanta facilidad como esta. Y ya podemos pasar a poner toda la mezcla en el interior de la tarta. Y ya tenemos esta tarta casi, casi, perfectamente distribuida por todo este molde. Abrimos horno. 180. Metemos. ¿Cuánto tiempo? Calculo yo que 20-25 minutos. Le damos 20 y venimos a echarle un ojo en los 20 minutos exactos. En 21 minutos, este horno que me va a llamar, que yo ya me pongo a recoger, que digo yo, que me pongo a recoger. ¿Sabes lo que te digo? Que mientras me van recogiendo los duendecitos, tú y yo nos vamos un momento porque ya que hemos comido lamprea, vamos a ver alguna cosa más sobre la lamprea que a mí me fascina. Pues dejarme que os presente una vez más a un superviviente. Y digo un superviviente porque aquí la señora lamprea la verdad que ha visto llegar a los dinosaurios y los vio desaparecer. La lamprea hoy, un animal prehistórico, sigue aquí entre nosotros. La verdad que no hay mejores lampreas sobre todo en esa maravillosa región gallega de Arbo, donde además la preparan como en ninguna parte del mundo. Y esto, como veis, es un pez muy, pero que muy peculiar. No tiene mandíbula, fijaros su boca. No tiene escamas, no tiene vejiga natatoria, como la inmensa mayoría de los peces. Como veis, un animal muy peculiar, pero lo más peculiar es su boca. Fijaros su boca cuando se abre en ese maravilloso círculo que se convierte en una ventosa perfecta. Una ventosa con un montón de pequeños dientes que ayudan a la lamprea a pegarse literalmente a sus presas. Otros pescados los cuales devora. Pero cuidado, devora sus jugos, absorbe la sangre y absorbe todos los jugos interiores vitales. Es lo que hace que la lamprea acabe siendo un pescado tan exquisito. Tan exquisito que ya fíjate tú, los romanos les encantaba. E incluso se cuenta en Leyenda Negra que daban de comer a las lampreas a esclavos, a los cuales arrojaban a unas grandes fosas donde mantenían las lampreas vivas. Pero también, cuidado, también la lamprea ha sido objeto de culto en monasterios. ¿Por qué? Fíjate qué cosa curiosa. Les encantaba a los monjes tener lampreas preparándose para cuaresma. ¿Por qué? Pues porque es un pescado, pero encima un pescado suculento como la mejor carne. Ya puedes entender por qué hasta en Valladolid nos encontrábamos lamprea en muchos monasterios. Y mucho cuidado con la lamprea. Si bien es un bocado exquisito, tiene un montón de purinas. Purinas que nos encontramos, por ejemplo, callos, mollejas y demás productos de casquería. Las purinas hacen que desarrolles mucho ácido úrico. Un ácido úrico del cual Carlos V le costó la vida. ¿Por qué? Porque se comenta que en sus últimos días en el monasterio de Yuste se puso morado de lamprea. Por lo tanto, que tienes ácido úrico, pues no comas mucha lamprea. Eso sí, omega 3 por un tubo. Por lo tanto, rica, buena, exquisita. ¡Oh, vamos, que tengo hambre! Bueno, interesante lo de la lamprea, ¿verdad? Es que a mí se me hace la boca agua. Pues nada, encendemos ya mismo esta olla que le echamos un chorrito de aceite porque aquí nos ponemos a hacer lo que te había dicho al principio. A hacer una crema de grelos que son fascinantes. Y son la gran reina de la cocina gallega en cuanto a hojas se refiere. Y en este caso le vamos a dar al grelo todo el protagonismo que se merece. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el grelo tal cual, casi al natural. Agua, grelo, patata, cebolla, aceite y poco más. Pero este es un proceso para hacer una crema de aquellos que no fallan nunca. Mientras la cebolla se va cocinando, yo creo que es el momento de ir abriendo un buen vino. Un buen vino que primero tiene que ser un vinazo. Y yo me voy a beber un vinazo mientras me voy preparando los grelos. Aquí, hablando de Galicia, pues un buen albariño. Y para mí una de mis bodegas favoritas, Martín Kodax. Y la verdad que el albariño acompaña una verdurita como estos grelos. Y acompaña un marisco o acompaña una lamprea o acompaña la tarta de Santiago. Vamos, el albariño da juego para todo. Y mientras la cebollita ya se va haciendo, vamos a ir abriendo ya y a servirnos una copita. Y ahora, que de eso se trata, cocinar celebrando, eso sí, en su medida justa. ¿Cómo está este albariño? Martín Kodax, te lo digo. Menuda bodega. A mí, como vino blanco. En el mundo, el albariño es el que más me gusta. Y ahora ya, con permiso del respetable, un chorrito de este vino tan único. Y mientras el alcohol va evaporando, porque ese toque de alcohol en una sopa no es agradable. Y mientras eso va sucediendo, cogemos aquí unas patatitas y vamos a ir haciendo simplemente unos cachelos. Y ya que yo creo que este alcohol ha evaporado, cogemos y echamos el agua. ¿Qué cantidad de agua? Un litro. Y dejamos que esto arranque el hervor. Pero ya con las patatas en su interior. Y el horno me está llamando. Y el horno me está llamando porque este horno es más inteligente que la copa de un pino. Y fijaros lo que sucede, han pasado los 20-21 minutos que le he puesto. Sacamos rápidamente la bandeja. Ponemos estas almendritas por toda la superficie. Y ya dejamos que el resto del tiempo que quedan, unos 4-5 minutos, que el horno haga su función y nos dore ligeramente las almendras en su superficie y acaben de cocinar la tarta. Que como veis estaba todavía blanquecina en su superficie. Y eso es señal de que le queda un ratito más. Vamos a dejarle ahí 7 minutos, 8 minutos. Que esta tarta casi, 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 casi que ya está. Y yo te he hablado de grelos y todavía no te he dicho los grelos que son. Curiosamente, el grelo no deja de ser las hojas de los nabos. Y esas hojas, los grelos, son tan apreciadas o incluso más, si me apuras, que el propio nabo que está ahí esperando bajo tierra a ser recogido. Y yo me voy a dejar aquí de hablar, que ya tengo la tarta. Y luego me paras por la calle y me dices, José, el otro día aquello se había dorado más de la cuenta. A un cocinero también se le puede pasar el punto de cocción, pero a lo que no se le ha pasado es a esta tarta maravillosa de Santiago, que viva Galicia, nunca mejor dicho. Hombre, ya está aquí Patricia, qué puntualidad. ¡Madre mía! ¡Un momento! ¡Patricia, que ya voy! Pues va a ser que no es Patricia. ¿Adivina quién es? ¿Qué Patricia? ¿Qué dices? Hola, Tonino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado de verte. Lo sabía. Es que no, yo ya no sé qué decir. Pues no digas nada, porque, ¿sabes? Yo estoy indignado, porque he ido a comer abajo, a la vecina rígida que está abajo, y no me ha dado postre, ni una pieza de fruta, ni nada, y tengo así como un... O sea, que tú no vienes solamente a mi casa, tú sigues acudiendo a todos los vecinos. ¿Por eso será que hay tanto... ¿Se vende en la calle últimamente sobre este edificio? Puede ser, no creo. Se vende, se vende. No creo. Porque, hombre, todos necesitáis un crítico para que mejoraren vuestras cosas culinarias. Un crítico, sí, pero no un jeta como tú. Bueno, los críticos tienen un poco de jeta también. Nosotros a lo nuestro, la tarta de Santiago... Mira cómo me ha quedado esa tarta. Lo ves un poco de postre que me hacía falta también. ¿Ves? Es que este señor tiene una nariz, un desarrollo de nariz. Y fíjate tú qué crema, te lo he dicho. Aquí, grelos. Vamos a dejar un par de hojitas por aquí, como si fuera esto a Danieva, no para tapar nada, sino para acompañar, en este caso, a la cremita. Todas estas cocinadas, pero le vamos a poner un poquito de grelo en crudo. Vamos bien, ¿verdad? Pues ahora vamos a ponernos a hacer ya la guarnición, como os he dicho, aquí, zamburiñas. Es un nombre que a mí además me encanta. Sí o sí. La zamburiña, pequeñita, maravillosa, viva, blanquecina en su interior, un olor a mar maravilloso. Por favor, la botella de vino que tengo en la nevera, un albariño ya abierto. Ah, muy buena elección. Y aquí lo que tenemos es la vieira propiamente dicha. Gran diferencia entre una y otra es vieira muy grande, zamburiña pequeña. Y fíjate, cosa curiosa, la vieira siempre tiene, digamos, una de las conchas, es totalmente plana. Sin embargo, en la zamburiña ambas son cóncavas. Es la gran diferencia entre una y otra. Oye, la verdad que el albariño ese está... Debe tener su sabor y su... ¿Lo quieres cantar? Un poquito, solo un poquito. Hombre, ya está aquí Patricia. No, no, la abro a Patricia yo. No, 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 qué dices, pero bueno. Pero es que este señor, macho... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, yo pensé que me iba a recibir José. Ahora mismo, sí, sí. Pero yo primero... Patricia. Hola, que pensé que ya no estabas. Adelante, cómo eres tú, mujer. Ya, sí, ya sé cómo es. ¿Lo conoces? Que me va... Vamos, se lo conozco. Oye, ¿tú no te quieres comprar un piso? Claro que sí. Gracias. Aquí tenemos apartamentos libres. Ah, sí. Oye, pues me viene fenomenal. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando casa. Pero a ver, depende de los metros cuadrados que tenga, José, porque ya sabes... Nada, más de 40 debe tener esto. ¿Ah, sí? Bueno, me viene bien. 45. ¿Qué estás haciendo, eh? Hoy tenemos un menú muy de tu tierra. Aquí tienes. Ay, qué rico. Un vasito también albariño de tu tierra. A vuestra salud. Que aproveche. Gracias. Toma, Toni, no anda. Toma, que me tienes contento. Bueno, empezamos a acabar ya porque te lo tengo casi todo hecho, pero aún hay que... Está muy guapo, eh. Muchas gracias, Patricia. Me estoy poniendo nervioso. Qué nombre. Por favor. Bueno, a ver, ¿y qué vas a hacer? Mira, aquí vamos a hacer las zamburiñas. Hoy va todo muy dedicado a tu tierra. Qué bueno. Y ahora ya cogemos el vinito. El vino. Y un chorrito tal cual. Y mira, mira el crujín. ¿Y esto lo puedes hacer así con cualquier bivaldo? Hombre, con los mejillones. Bueno, vamos a ir acabando. Esto ya por ahí. Vale. Y entonces, esta sopa la vamos a triturar ya medio. Y aquí ahora lo que le queda es una gotita de sal, poquito, que tú sabes que a mí me gusta poner poca sal. Y la sopa ya la tenemos. Vale. Las zamburiñas que ya están. Y ahora cogemos ya el aceitito y le ponemos este toque de aceite de oliva para hermanar de alguna manera Galicia con Andalucía. Zamburiñas, la mesa, por favor. Oye, ¿y el grifo por qué me lo dejas abierto, Tonino? El grifo así se cierra. Es que no se puede, es que no se puede, no se puede. O sea, yo invito aquí a Patricia para pasar un rato. Qué bonito. José, ya, pero yo lo conozco. Tú no te enfades, si no merece la pena. ¿Qué me vas a hacer ahora? Azúcar blanco en grano, ¿verdad? A ver, sí. ¿Has visto? Bien, ahora lo vamos a hacer en polvo. Vale. ¿Y cómo se hace eso? Pues cogemos una maquinita tan chula como esta e introducimos. Nos va a quedar un azúcar que llamamos nosotros siempre guión, azúcar glas maravilloso. Mira. Y subimos revoluciones. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, qué nervios! ¡La cruz de Santiago! ¡Perfecto! ¿Nos vamos a la mesa? Qué buena está esa tarta, además. Tonino, toma. Esta tarta es el postre para ti. El que no te has tomado antes. Pero yo te espero. ¿Tú te esperas? Sí. Ah, bueno. A la mesa. Yo te ordino. Yo también. ¡Vámonos! Las clases de cocina tenemos que hablar y quedar... Ah, pues sí, porque a mí me encanta cocinar, ¿eh? No, no, yo sé que cocinas, pero lo que te falte para aprender, tú sabes. Vale, hay tantas cosas, José. ¿Brindamos? Sí, brindamos. Por Galicia. Gracias. Gracias.